Hola de nuevo, soy Esteban Pérez. El precio de Bitcoin hoy supera los 20.500 dólares rompiendo la zona de máximos que dejó el pasado 27 de septiembre y también del 4 de octubre que era algo que teníamos que vigilar en las horas previas a este análisis de hoy tal y como vimos en el último de ayer. Enseguida pasamos a verlo en los análisis técnicos diarios. Pero antes quería comentarte que ayer en la campaña de presentación de resultados trimestrales de compañías estadounidenses, Alphabet o lo que es lo mismo Google defraudó con sus cifras lastradas por la debilidad mostrada por la publicidad online, es decir la contratación de publicidad en los últimos meses, en el último trimestre. Sin embargo Microsoft que superó lo esperado por los analistas tantos a nivel de ventas como de beneficios publicó un crecimiento de su negocio en la nube sensiblemente menor al esperado. En ambos casos las acciones de las compañías fueron duramente castigadas en operaciones ya fuera de horas arrastrando además a compañías del sector como en el caso de Amazon porque son dependientes de los resultados de en gran medida también de cómo marchen el negocio de las compañías que están en la nube. Hoy continuarán la presentación de cuentas de resultados que estudiaremos en el segundo análisis del día. Ahora en Investing encontramos este artículo sobre las criptomonedas que dice que están llamando la atención de los head funds, es decir de los fondos de cobertura, ya que los inversores esperan una carrera alcista para 2023 y 2024 en un sector que se ha desplomado en más de 2 billones de dólares desde el pasado noviembre, como bien sabes. Casi un tercio de los fondos de cobertura tradicionales están invirtiendo actualmente en criptoactivos, dos tercios o lo que es lo mismo el 67% de esos fondos de cobertura tienen como objetivo desplegar más capital en la clase de activos emergentes para finales de este año 2022 según encontramos por ejemplo en Financial News. Según los expertos el interés de esta clase de activos como puede ser Bitcoin y Ethereum sigue siendo alto, también influye y mucho el factor FOMO que como bien sabes son un término que viene del inglés es el temor a perderse algo, el temor de que pase y que uno no esté ahí por ejemplo en una fuerte subida, ya que las manos fuertes no quieren perderse un repunte del mercado de criptomonedas, de hecho el FOMO ya supera los potenciales riesgos en este sector. En los últimos años los gigantes de los fondos de cobertura como puede ser Ray Dalio y también Daniel Loeb han cambiado su visión sobre Bitcoin y otras criptomonedas, por ejemplo Dalio quien una vez expresó su preocupación por el sector dijo que en enero, este enero pasado, asignar hasta un 2% de su cartera a Bitcoin era algo o es algo razonable. El multimillonario de los fondos de cobertura Loeb también se sumergió profundamente en las criptomonedas el pasado año 2021 manteniendo una cantidad no especificada de criptomonedas en Coinbase. Es una combinación de la probabilidad de que el mercado haya tocado fondo y la anticipación de la próxima fiebre alcista que podría ocurrir en 2023 o en 2024. Bueno este artículo completo lo puedes encontrar en investing.com Vamos a meternos ya de lleno a sumergirnos en los gráficos, a navegar sobre ellos viendo cómo ha ido evolucionando este mapa semanal que planteamos desde el pasado lunes y este escenario más probable con el que hemos estado siempre trabajando. Además te voy a enseñar un planteamiento que hicimos ayer en el curso Crece Trader con los alumnos nuevamente y cómo va evolucionando esa operación desde el punto de vista de un ejemplo nada más, no como una para que lo copien o para como un consejo de inversión o de trading que no tiene nada que ver con eso. Y vamos a comenzar este análisis técnico de la mano de Bitcoin dólar en la serie diaria. Como te dije hace un momento en la introducción se ha traspasado los máximos del pasado 27 de septiembre y también del 4 de octubre. Esto era algo que teníamos que vigilar que vimos en el último análisis del día de ayer. Se ha roto esta zona con fuerza, además los 20.427 dólares también fue una operación planteada a modo de ejemplo y finalmente evolucionó. Llegamos a tomar beneficios aquí sobre el 4 de octubre o el 28 de septiembre, no recuerdo bien en cuál de las dos fechas fue y se ha roto perfectamente este nivel. Lo ha traspasado en el día de hoy al menos, nos está dejando un nuevo máximo. Ahora aquí lo que tendríamos que vigilar si uno está trabajando en un plazo medio en este gráfico es que el cierre sea por encima de estos niveles porque eso ya podría dar viendo la fluidez que puede tener el precio y aquí atentos los alumnos de Crece Trader que lo estuvimos viendo ayer sobre la fluidez del precio en todo este vacío para venir a buscar el escenario de los 23.009. Aunque este es un objetivo para las operaciones de corto plazo en el mapa semanal. Seguida pasamos a verla. Los 21.444. A partir de aquí también empieza a dar señales, sobre todo al traspasar todos estos máximos, a los operadores del mercado con la acción del precio. Pero aquí el más importante son los 23.916 dólares. Este es el nivel que yo me planteo si quisiera entrar comprado o estuviese ya comprado como primer nivel para tomar beneficios. Viene de la mano de la serie semanal. Aquí estamos en el gráfico de la serie semanal y este es el nivel que te acabo de comentar, los 23.916 dólares. Está realizado pues con los cálculos después de la primera onda. Vamos en una quinta onda. Tras haber realizado este mínimo el pasado 24 de enero, pues aquí dejó ese mínimo. Hicimos los cálculos y el escenario de los 23.916 fue un nivel que además nos estuvo dando freno, pero que también fue el objetivo de toda esta subida que también lo estuvimos negociando, viendo cómo se podía negociar aquí a modo de ejemplo en el canal. Bueno, pues este sería el que yo me plantearía. Además venimos trabajando y cada semana se va confirmando más que la zona de los 19.000 dólares, en concreto 19.126, un precio exacto, está dando consolidación. Aquí se encuentra cada vez más compra, más líquides y desde aquí hasta los 23.916 como primer precio objetivo. Pero el más importante que yo me plantearía si fuese a trabajar en un escenario ya de largo plazo como inversor en criptomonedas, como holder también, 28.963. Porque este refugio de largo plazo es el equivalente en 2021 al que tenemos ahora mismo en 2022, los de 19.126. El que ha frenado todas las caídas, el que da muestra de apoyo, el que consolida la cotización aquí, donde encontramos finalmente un escenario de rebote cada vez que llega a este nivel. 28.963 fue el que frenó en tres ocasiones, al menos en tres ocasiones, el pasado año 2021, pero al que además consiguió que la cotización se subiera a un 80, un 100 y hasta un 130% llegando a los 69.000 dólares. Y este sería mi primer precio importante como objetivo si estuviese invirtiendo en esta zona. Ahora, si yo estoy operando en corto plazo, si soy de este tipo de perfil, aquí tenemos nuestro mapa semanal. Lo voy a abrir para que se pueda ver algo más claro. Comenzamos la semana con los 19.568 dólares, este precio de apertura semanal, junto con el precio de apertura mensual del mes de octubre, 19.430. Y además, aquí nos daba una importante señal y era que el precio traspasaba con facilidad los 19.320 dólares, que es el 0.50% de la onda número uno. Voy a cerrarlo por si eres nuevo en el canal o si llevas aquí tiempo, recordártelo. Es el máximo. Esta es la onda número dos. No corrigió del todo. Se quedó al 99%. En la acción del precio eso no es ningún problema. Y vemos cómo el escenario que teníamos como más probable de una tercera onda. Se le iba acabando el tiempo a Bitcoin porque se estaba extendiendo demasiado esta tercera onda, pero rompió al fin con fuerza, traspasando estos 19.890 dólares, dando una señal en esta zona. Te voy a enseñar a modo de ejemplo cómo planteamos en la formación de Crece Trader. Lo hicimos en el día de ayer con los alumnos, pero siempre desde el punto de vista formativo, no para que copien esta operación ni que sea tomada como un consejo de traído de inversión porque no es el objetivo de este canal. La voy a colocar aquí para no ver exactamente dónde está el stop y es la zona donde te decía que tras romper aquí, pues hicimos este planteamiento en el día de ayer y efectivamente, miren cómo ha ido evolucionando. Estamos en la serie horaria y fue planteada pues justo en medio del curso y va buscando diversos precios objetivos porque el planteamiento de esta operación además es con tomas de beneficios parciales, el 1,5% hasta llegar a los 23.009 coincidente con el 2%. Bueno, pues este es a modo de ejemplo cómo se puede trabajar con estos escenarios que teníamos en el corto plazo para esta semana. Nuestro primer precio objetivo ya lo tenemos conseguido, los 20.460 dólares. El siguiente lo hemos planteado los 21.600, es decir, en el 1,5%. No lo hemos planteado los 21.029 porque mirando la fluidez que puede tener en todo este vacío, si miramos aquí a la izquierda la cotización, efectivamente podemos ver que hay muy pocas zonas donde el precio puede reaccionar. Solo este mínimo que dejó aquí la cotización el pasado sábado 10 de septiembre en esta vela de las 13 horas que además que como coincide con el cálculo del 21.029 pues no lo tenemos excesivamente en cuenta porque está todo este fluido para alcanzar los 22.739 y 23.009. En el segundo análisis de hoy repasaremos y actualizaremos tal y como va este mercado. Mientras no aparezca un fundamental que haga que el sentimiento del mercado se vuelva negativo, se tomen beneficios entonces y se cierren posiciones en el corto plazo y la cotización se dé la vuelta, seguimos trabajando con este escenario probable alcista para esta semana con finalidad. Y cuando digo precio objetivo no quiere decir porque ayer por ejemplo alguien me preguntó en un comentario que si había entendido bien 23.009 era el precio al que iba a llegar esta semana Bitcoin y un objetivo no quiere decir eso, es un objetivo. Otra cosa es que se consiga llegar. De momento ese es el impulso y el objetivo quiere decir dónde está calculado que la mayor parte del mercado vaya a tomar beneficios y entonces el precio se dé la vuelta, corrija y nosotros tomemos beneficios juntos con ellos. Hacemos ahora una parada en Ethereum dólar. Estamos en la serie diaria. Aquí también teníamos, estamos trabajando con la tesis de que la finalización de en esta zona de la segunda onda en la serie diaria de una pauta que está siguiendo el precio, como puedes ver, de momento es una pauta alcista, ya veremos si de impulso se termina quedando plana, pero un nivel de consolidación, aquí es de corto plazo, no es de mediano ni de largo, 1.321, el 0.3820 que desde la mitad de septiembre, como puedes ver, en el momento en que se llega, ha mantenido inmantada a la cotización, adherida a él y cada vez que se intentaba abandonar este precio, que los bajistas intentaban llevarlo a situaciones de 1.300 dólares e incluso inferiores, encontraba nueva liquidez. Y teníamos que vigilar para esta semana, cuando empezamos, que se rompiera, que consiguiera este apoyo de los 1.321, un cierre por encima de este nivel y que además se traspasara estos últimos máximos, que eran los que podían impedir con operaciones que colocaran aquí traders, que sigan la acción del precio, bueno, que tomaran beneficios de corto plazo. No solo no ocurrió eso, sino que como vemos en el día de ayer alcanzó los 1.472 dólares y hoy va dispuesta a los 1.592 dólares. Tenemos todo este vacío en este escenario diario, yo me plantearía entonces, traspasado y habiendo encontrado por aquí una zona de compras, los 1.840 dólares como una zona de obtención de beneficios. Pero vamos a bajar a la serie de cuatro horas porque aquí tenemos un mapa semanal. También hemos traspasado ya, como podemos ver, desde el precio de apertura semanal que teníamos como eje central de las operaciones, aquí el primer precio objetivo, el 1.5%, los 1.415 dólares, era un nivel muy cercano porque la onda no era demasiado grande. Además, segundo precio objetivo, los 1.472 dólares junto con el 2%, los 1.489, los dos eran nuestro segundo precio objetivo para las compras, para tomar beneficios. Y el tercero ya lo podemos empezar a situar pues donde queramos, porque tenemos 1.563, 1.636, 1.710 y ya muy alejado los 1.840 para esta semana. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero la probabilidad ya de que se quede más entre los 1.600 y los, sobre todo, venir a buscar que se tomen beneficios de aquí al cierre semanal y el precio venga a buscar liquidez nuevamente en los 1.472, pues ya puede ser un escenario algo más probable. Y vamos a finalizar, sabéis que los índices de Estados Unidos en el segundo análisis del día le damos mayor relevancia, le dedicamos algo más de tiempo. Simplemente destacarte que en el S&P 500 teníamos este escenario como el más probable, hemos estado trabajando con él desde hace dos semanas. Tras finalizar esta quinta onda, el que el precio viniera hacia los 4.109. Primer objetivo de compras, los 3.817 ya se alcanzó ayer. Y el segundo para los próximos días o alguna semana que viene, por ejemplo, los 4.109. Pero como te digo, eso lo veremos, lo evaluaremos después, también viendo la presentación de resultados de compañías. Nos encontramos en el siguiente análisis para el día de hoy, si no hay ningún problema por nuestra parte. Y espero que para ti el día de hoy sea más y mejor cuando nos veamos la próxima vez. Un saludo.